Gallina Fina, que de fina no tiene nada. Y en la otra esquina... No se sabe de dónde apareció, pero se cree que lo abandonaron en cuatro caminos. Con dos libras y un cuarto, beso Micho... ¡Kid Minino! Suena la campana para primer asalto. Kid Minino con jazz de izquierda se tira al suelo en una actitud defensiva. Tiene abrazada totalmente a Gallina Fina. Gallina Fina se defiende. Tenemos que se empiece en un combate cuerpo a cuerpo. Ambos contendores se encuentran en el centro del tinglado. Se miran fijamente a los ojos. Se preparan para atacarse mutuamente. Gallina Fina adopta una actitud de cuerpo bajo. Kid Minino se prepara para tirar su izquierdazo. Y de repente la Gallina Fina lo tumbó. Lo tumbó. Tumbaron a Kid Minino y se incorpora. No hay cuenta porque no hay árbitro, señoras y señores. Está un poco mal, pero trata nuevamente de cuerpo bajo. Y ahí está nuevamente. Se enfranca en una lucha cuerpo a cuerpo. Una actitud aguerrida. Kid Minino adopta la actitud de cuerpo. Empieza y se defiende como Micho boca arriba. Gallina Fina se ataca y suena la campana. Veamos la acción en cámara lenta. Ahí está el jab de izquierda directamente al centro. Cae Kid Minino por un certero golpe de Gallina Fina. Ahí está en el suelo tratando de recuperarse. No hay cuenta de protección porque no tenemos árbitro en esta pelea. Suena la campana para el segundo asalto. Ambos contendores se estudian en el centro del entarimado. Kid Minino trata de confundir a Gallina Fina para que pelee. Pero Gallina Fina no se deja engañar. Y ahí le tira dos izquierdazos directamente a la nariz. Kid Minino insiste que alguien lo está llamando desde la tribuna. Se estudia nuevamente. Kid Minino se prepara. Ya de izquierda le pegó de ronda al lado. Se tira al suelo para protegerse como Micho boca arriba. Gallina Fina lo ataca nuevamente en el suelo. Casi se cae ahí pero le tira un izquierdazo. Y Kid Minino se defiende como Micho boca arriba. Veamos la acción en cámara lenta. Ahí está el golpe de izquierda. El ronga balado de Kid Minino a Gallina Fina. Se abraca y se tira al suelo en una actitud defensiva. Muy astuto este Kid Minino. Defendiéndose fuertemente con las patas traseras. Y tiene agarrada por la cresta a Gallina Fina. Que de una u otra forma está un poco confundida. Ahí está Kid Minino enfrascado cuerpo a cuerpo con Gallina Fina. Que pelea señoras y señores. La acción en cámara lenta para ustedes.